Para sumar o restar fracciones con diferente denominador, tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de los que están debajo, del 5, del 4 y del 6. Primero nos preguntamos, ¿alguno se podrá dividir entre 2? Sí, los que se puedan. A ver, el que no se puede baja. 4 entre 2 es 2, 6 entre 2 es 3. Todavía hay uno que se puede, así que de nuevo entre 2. Los que no se puedan bajan. Ahora acá, 2 entre 2 es 1. Ninguno ya se puede entre 2. Ahora se prueba con el 3. Entre 3 sí hay uno. Los que no se pueden bajan. Y acá, 3 entre 3 es 1. Ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1 y los demás bajan. Cuando quedan puros unos, ahí terminan. Y multiplicas acá. 2 por 2 es 4. 4 por 3 es 12. Y 12 por 5 es 60. 60 es el mínimo común múltiplo, así que ese viene para la parte de abajo. Ahora, con cada fracción. Primero, 60 entre 5 es 12. Y 12 por 3 es 36. Baja el más. Ahora, 60 entre 4 es 15. Y 15 por 7 vamos a multiplicar ahora y sale 105. Baja el más. Ahora, 60 entre 6 es 10. Y 10 por 11 es 110. Ahora, en la parte de arriba, la suma. 36 más 105 más 110 y resulta 251. ¿Se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir ambos entre un mismo número? No, ¿verdad? Porque 60 se podría entre 2, entre 3 o entre 5. Pero 251 no. Pero como el que está arriba, o sea, este número es mayor que el de abajo, se le puede convertir como fracción mixta. Y para eso, el que está debajo, sigue debajo. Ahora, te preguntas. 60 multiplicado con qué número te acercas a 251, pero sin pasarte. Por ejemplo, 60 por 5 se pasaría, ¿verdad? Entonces, por 4. Porque 60 por 4 es 240. Y para llegar a 251 falta 11. Listo. Así se puede escribir la respuesta o así también. Ambas son válidas. Y listo. Respuesta final. ¡Gracias! 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 Gracias.